Y está su poderoso Frente Agropecuario, que como decía Peña Gómez, es un partido dentro del partido. Ya se siente una gran recuperación, ya se siente una gran confianza y una seguridad plena en que como usted, este sector agropecuario está en manos seguras. Quiero felicitar a los técnicos, a los agrónomos, a los productores del campo, a los empresarios del campo y a todo aquello que han hecho posible que este país tenga garantizada la seguridad alimentaria. Como está este evento, así está el país de alimentos. El Frente Agropecuario es un partido dentro de otro partido, este partido dentro de la gran alianza que tenemos hoy que haga un trabajo electoral como lo saben hacer Eulalio y todos los dirigentes que se distribuyan como si fuese un partido político en todo el territorio nacional que lleven la gente a votar, que lo lleven con ilusión, que lo lleven con pasión, que lo lleven con alegría pero sobre todo con la esperanza de que su calidad de vida seguirá mejorando. ¡A que se repita lo que los mismos productores han dicho que hemos hecho! ¡Estén ustedes, estén el pueblo dominicano! ¡Seguir avanzando hacia mejorar la calidad de vida y el verdadero desarrollo económico y social de la República Dominicana! Muchas gracias, muchas gracias y que Dios, que Dios los bendiga a todos y a todas.